He sentido sensación del afecto, del compañerismo, del construir en equipo. Con Alberto Borges en aquellos tiempos de los comienzos teníamos ilusiones y nos pasábamos escribiendo guiones, nos quedábamos a la madrugada en los cafés. Envejecemos sin darnos cuenta. Lo más importante de contar los años es haber contado contigo. Muchas gracias de todo corazón. Gracias.